La violencia en la capital mexicana durante una marcha exigiendo el regreso con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa hace ocho meses. Los manifestantes se enfrentaron a los agentes que estaban apostados en el Palacio de Bellas Artes lanzándoles piedras y hasta bombas caseras. Acusan a las autoridades de no hacer nada por encontrar a los normalistas. Tres personas fueron detenidas y un policía resultó herido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.